Tus ojos son dos luceros Que de noche me enamoran Que me miren con anhelo Mi corazón les implora Que me miren con anhelo Mi corazón les implora Con tus ojitos del cielo Yo sueño siempre de amor Me matan los dos luceros En tu cara puso Dios Con tus ojitos del cielo Yo sueño siempre de amor Me matan los dos luceros En tu cara puso Dios Tu carita es una rosa Que de noche se ha fugado Con tus ojitos de diosa El corazón me ha robado Con tus ojitos del cielo Yo sueño siempre de amor Me matan los dos luceros En tu cara puso Dios Con tus ojitos del cielo Yo sueño siempre de amor Me matan los dos luceros En tu cara puso Dios Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias!